Zamora, dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna llena Menguante, luna, luna llena Menguante, luna, luna llena Menguante, luna, luna llena Y anda muchacha en la casa Y le trae la cabra vira Pa' matar a este gavilar Que no me deja gallina Luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la nave La luna me está mirando Y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Y yo no sé lo que me ve Y yo no sé lo que me ve Y yo no sé lo que me ve